Te voy a enseñar a cómo puedes ver Shortmax sin pagar ningún peso. Solamente lo que vamos a hacer es conseguir monedas de una forma gratis y es muy simple de hacerlo. Únicamente vamos primero a descargar la aplicación Shortmax desde la App Store o Play Store. Aquí yo la tengo instalada y le voy a dar en abrir. Luego de eso aquí nos aparece claro el anuncio de siempre que es un drama en particular. Y como por ejemplo miren esto. Bienvenidos a Shortmax más 100 de bonos. Le damos a recibir, todos los bonos son bienvenidos, entonces le damos a recibir. ¿Cómo tenemos que recibirlo? Iniciando sesión o registrándonos con una cuenta de Google, de Facebook o de Apple. Entonces ya con eso ya podríamos conseguir más bonos y no es necesario pagar para ver más contenido. ¿Por qué se paga? Porque por ejemplo Lanza Fénix es un drama. Y este drama puedes ver hasta 5 capítulos por ejemplo gratis. Y los otros 5 que es el total para cumplir el total son de pago. No tan de pago porque pues bueno se pagan con monedas y las monedas las podemos conseguir gratis solamente haciendo lo siguiente. Te vas a la sección de perfil aquí en recompensas y podrías obtener bonos. Ya sea por registro diario, ya sea tareas de novato como vincular Google, vincular Facebook, vincular email, vincular teléfono. Y también ver anuncios y ganar bonos. Esto es muy bueno. Aquí podríamos ver un anuncio y me pagan más 25 monedas. Entonces es bueno. También podría ser la recompensa doble utilizando esto. Presionando en recompensa doble te aparece un gran anuncio y todo. Pero luego haces toda esta y te van a dar el doble de monedas. Así que es muy importante eso. Ya con eso podríamos ver cualquier contenido en Shortmax sin pagar ningún duro. Así que si tienen más dudas pueden dejarnos un comentario en este video.